Ya estamos todos. Buenas tardes Freeride, buenas tardes Lord, Camposina, Tuata... Otra vez hay que dejarlo sordo. Se me ve entonces todo perfecto. Así con musiquilla tranquila de fondo. ¿Quién lleva dos strikes? ¿Quién es Tebas? Bueno. Ah, pero a él le han puesto strikes porque ha puesto imágenes de Telecinco o Antena 3. Los de Antena 3 y Telecinco tienen continuamente filtros para que no puedas poner ni un solo programa de su transmisión. Eso ya cuando yo subía vídeos para grabar tu pleno, a veces nos hacían entrevistas y cosas así a nosotros y nos bloqueaban. En Antena 3 o Telecinco ponían nuestros vídeos, nuestros vídeos. Nosotros lo grabamos el directo suyo y lo poníamos en nuestro canal de grabar tu pleno y nos quitaban el contenido diciendo que era propiedad de Antena 3 y nos tocaba luego pelearlo porque, te digo, todo el contenido que se emite en Antena 3 y Telecinco en YouTube se bloquea y es automático. No hay una conspiración, no hay nadie censurando en canales concretos ni cosas así. Pongo cada uno que venda su libro como quiera y que diga, bueno que estoy con el postre y acabo de comer. Pongo que cada uno venda su historia y que te diga que la han censurado o lo que sea a mí. Yo conozco suficientemente el universo YouTube como para saber que simplemente es automático. No hay que subir trozos de vídeo de Antena 3 ni de Telecinco, ya lo sabes y ya está. A ver que son así de directo. Estos son contratos que hacen estas empresas con YouTube para que no utilicen su contenido y ponen cláusulas muy chungas en plan que podemos hacer un strike que a quien lo haya hecho y cosas así para que no denuncien a YouTube. En fin. Entonces, si... No, no, esto no va por denuncia de nada. Esto simplemente es que las plataformas de streaming como YouTube hacen acuerdos con Antena 3 y Telecinco en plan... Tú a mí me dejas tranquilo, pero tú enseguida que detectes, porque tienen unos algoritmos que están continuamente revisando vídeos en YouTube, enseguida que detectes un vídeo que es mío, me lo quitas y le pones un strike a la persona y arreglado. Y es automático. No hay un ser humano ahí pendiente de lo que sube cada uno. Esa es la realidad. Le digo luego cada uno puede... Esto es igual que cuando en Facebook te bloquean al principio cuando te creas una cuenta y te pones a poner enlaces y al cuarto o quinto enlace le dicen que ya no puedes poner más enlaces que estás baneado. No te están censurando. Es que hay un algoritmo que decide que lo que estás haciendo es probablemente spam. Luego podemos analizar, ya que es un poco los temas que tocamos en mis libros, si es muy lícito que un algoritmo, que una máquina te censure. Eso supongo que también da para pensar, ¿no? Porque una máquina puede hacer censura previa sin ningún tipo de control más allá del que haya decidido o YouTube o la empresa que obliga a YouTube a censurar. Pero es otra historia también interesante. No me está diciendo nada. Estoy hablando. Estaremos 15 espectadores. Vamos a empezar el programa. Podéis confirmar una vez más, perdonad, que se me está escuchando todo bien, que suena la musiquilla de fondo, que mi voz y las musiquillas también. Y empezamos. Hola, ¿hay alguien ahí? La música no suena. Vamos a subir un poco el volumen. No suena la música en absoluto. Vale, vamos a subir un poquito más por aquí. Ahora, ¿qué tal la musiquilla y el audio a la vez? ¿Cómo lo veis? Vale, la idea es que se me oiga a mí bien y que la música se oiga bien. Si ambas cosas están bien, empezamos. Vale, pues... Como decía, buenas tardes. Bienvenidos a Colapso TV. Nuestro programa semanal de noticias colapsistas y de marrones mundiales que te deja siempre mal cuerpo. No pasa nada. Sabéis que después de esto siempre podéis poneros a... Como estáis en Twitch, podéis poneros a cualquier otro canal donde vais a poder evadiros de la realidad. Viendo a gente jugando a Minecraft o otras historias. Pero bueno, sabéis que aquí hablamos sin peros a lenguas y la anestesia. Hola, viñero. Buenas tardes. Y nada, vamos a hablar una vez más, una semana más, de Colapso. Vamos a abrir nuestro Twitter, como siempre. La verdad es que están pasando un montón de cosas súper interesantes. Les puedo ir dejando cositas también en el chat. Porque están... Es un mundo muy loco, eh. Está un mundo muy loco, chicos. Eh... Creo que... Bueno, no sé. No sé qué va a pasar en los próximos meses, pero... Cada día pasan cosas más raras, eh. Habéis visto lo que ha pasado en Canadá. Que ha habido unas tormentas... En Canadá, la verdad es que si yo fuera canadiense... Me plantearía seriamente decir al gobierno que deje de triturar la vida con el tema de... De... Estos pantanos que trituran para producir el... ¿Cómo se llama? Las arenas bituminosas. No sé si sabéis que en Canadá trituran bosques y toda la capa fértil y la convierten en petróleo. O sea, pillan un bosque o una zona pantanosa. Y la deshacen, la calientan, la chorruzcan y sacan un aceitillo que es de gasolina. Básicamente, literalmente, están triturando la vida para conseguir gasolina. O sea, están viendo todos los seres vivos, todo el manto, todo el humus, todos los gusanos, la madera... Todo lo que hay lo... 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 Lo trituran. Lo exprimen, no sé cómo lo hacen. Supongo que con... Lo calientan o lo que sea. Y te genera combustible. Es brutal. Es brutal. Y insisto, la verdad es que entiendo como los canadienses con la que les está cayendo. Con los incendios... Que tuvieron hace poquito. Las temperaturas loquísimas que están teniendo. Eh... No sé cómo no... Empiezan a levantarse... Eh... Y empezar a decir qué está pasando. No sé si... Y ahora encima les ha pasado otra vez. Ahora con... Con lluvias... Eh... Torrenciales que han dejado... La ciudad de Vancouver completamente... Eh... Aislada. Súper loco. Porque además... Se ve que les ha cortado todas las comunicaciones. De vías por tren y por carretera. Y... Y se ha quedado la ciudad completamente aislada. No sé cuánto tiempo estarán en solucionarlo. Lo van a solucionar, obviamente, todavía. Pero... Cada vez les cuesta la más. Esto es una cosa interesante. ¿Cuántas veces tiene que destruirse... Las infraestructuras para... Que llegue un momento en que no las puedas reconstruir? En un entorno en que cada vez hay menos energía... Llegará un momento en que... Ahora yo digo que por ser la primera vez que les pasa... Reconstruirán todas las carreteras... Reconstruirán todos los trenes, tal... Pero según vaya avanzando el colapso... Según no vaya avanzando el tema de la energía disponible... Me pregunto... Llegará un momento en que... Algunas cosas no las arreglarán. Pero... Es verdad que supongo que también... Con todo este aumento de... De las lluvias en muchos sitios... De esto en celestras... Supongo que empezaremos a diseñar... Eh... Las ciudades... De forma más resiliente. Además todo el tema del permafrost también... Toda esta zona del planeta... Que lleva eternamente congelada... Alternamente... Desde que existe la historia... Y que... Creo que en el cambio climático se va a empezar a... A descongelar... Y es una zona del planeta que... Donde se ha construido... Directamente sobre... Tierra congelada... Tierra que cuando se descongela... Se convierte en... En una pasta... Que se deshace... No os imagináis la cantidad de infraestructuras... Que habrá que... Que habrá que rediseñar... Reconstruir... En un montón de países... Por todo por paralelo 60... Paralelo 50-60... Que cuando suban un poquito las temperaturas... Por allí... Se... Se desmoronará... Ciudades enteras... Se les abrirán... Será como un relato bíblico... Donde se abrirá el suelo... Y... Y absorberá todas las... Construcciones humanas... Y será brutal... Bueno... Un ejemplo parecido de eso... Es lo que está pasando... Lo que ha pasado ahora con... En... En Canadá... Y que además está pasando en Suecia... Y en Noruega... En fin... Son cosas que... Que habría que empezar a tener en cuenta... Eh... Es lo que digo... Porque llegará un momento... En que a lo mejor... Ya no hay ni energía... Ni capacidad... De... De volver a... Construirlas... Buenas tardes... Las plantitas... Buenas tardes... Acer... Buenas tardes... Y... Si... El permiflosa... Además... Encima... Según se va... Descongelando... Va emitiendo más emisiones de CO2... Con lo cual... Se puede complicar todavía más la cosa... O cuando... Con el... Con el... Con el océano... Cuando llegue ya a su límite... Porque no para absorber energía... Pero... No puede estar absorbiendo energía eternamente... Y cuando llegue a su límite... Empiezan a freírse todos los animales... Que ya está pasando... Pero vemos que pasa con todas esas gerenas tróficas... Es que no... Nos importa todo poco, eh... Nos importa todo poco... Es muchísimo más serio de lo que dicen... En la COP... O en... En otros sitios... Es una cosa muchísimo más... Eh... Oscura... Y... Preocupante... Pero... Bueno... Aquí estamos... Vale... Pues... Nada... Vamos a repasar las noticias de la semana, chicos... Vamos a ver cositas que he puesto esta semana... Tenido pasando... Sabéis que como siempre podéis poner... Vuestro... Tema si queréis que toque... Tema relacionado con el colapso, por supuesto... No me preguntéis por la vacuna de coronavirus... Que ya... Me preguntaste la semana pasada... A ver... Vamos a empezar hoy con... Una noticia... Una... Un tweet que... Que me han citado... De Tomás de la Fuente... Que dice... Mira Félix... Un ingeniero de esos gallegos... Que van a trabajar en la fábrica de semiconductores de Lugo... Sabéis que... Que a un... Yo que sé... Creo que era el rector... Del colegio de ingenieros de telecomunicaciones de Galicia... Se le ocurrió proponer Galicia como... Un sitio donde se pueden fabricar microchips... ¿Por qué no? Y quería que Galicia se convirtiese en el Silicon Valley de Europa... Esta tontería también se les ha ocurrido a políticos de la Comunidad Valenciana... Que lo mismo que en hacer el Silicon Valley de... De... En Valencia... Al lado de... De Almusafes... Ahí con la Ford... Y la noticia va de... De un señor que se llama Jim Keller... Que... Es uno de los grandes ingenieros de... Fue uno de los grandes ingenieros de la empresa AMD... Y que luego también ha estado trabajando para Intel... Y para Samsung... Básicamente es un señor... Que es el que ha diseñado... Gran parte de los procesadores que se utilizan hoy en día... Y es un señor que se... Que se lo rifan... O sea... Básicamente ha estado en todas las empresas de... Del sector... Enseñando a hacer chips... A las grandes empresas... O sea... Que esa es un poco la historia de fabricar chips... Es que... Hay muy poquita gente en el mundo preparada para... Para dirigir una... Para poder fabricar, dirigir... Y entender toda esta tecnología... O sea... Hay que ser como de los... Dentro del mundo los ingenieros... Los más top ingenieros del universo... Y tienen unos sueldos brutales... Y se pegan de tortas todas las empresas por ellos... Porque... Es muy poquita gente... Y va estirando hacia abajo... Desde estas personas... Y más o menos es igual... O sea... Toda la gente que está... Metida en el mundo de la ingeniería de los chips... Son personas que cobran un pastizal... Son... Por muchos que sean... Siempre son pocos... Y obviamente no se van a venir a Albacete... O a Valencia a hacer chips... Y me ha parecido un chip... Una noticia muy apropiada, ¿no? Para poner un poco en contexto... A veces estas ideas que tienen los políticos de... De... Poner dinero y... Público y a la que salga ahí... Que salga... Oro del suelo... Que salga... Agua... No es tan sencillo... No es tan sencillo... Y además... Que hace falta muchísimo dinero... Ya lo hemos hablado otras veces... Eh... Aparte de eso... Hace falta... Eh... Todo un coste civilizatorio... Que lo hemos contado también en mis libros... Falta unas universidades... Hace falta una cantera de gente... Muy, muy especializada... Y bien... Pues por supuesto no... Ni está en Galicia... Ni está en Albacete... Ni en Valencia... Ni en Madrid... Y que habría que importarla... Y que... Cuando... Dicen... Les voy a importar ingenieros... Pagándoles más... Estamos hablando de... De ingenieros que están... Trabajando ya... Y ganando pastizales en Taiwán... En Japón... En... En Corea... En el Sur... Y que obviamente no se van a venir a España... A enseñarnos a hacer chips... Por mucho que les paguemos a más... No podríamos pagarles todo lo que... Lo que cobran... Eh... Y esa es un poco la realidad... De... Del futuro de los chips... Que no es una cuestión de poner dinero sobre la mesa... Que ni siquiera se pone el suficiente dinero... Pero si fuese solamente una cuestión de poner dinero sobre la mesa... Sino que falta... Toda un... Una cultura... Eh... De ingeniería... Que no tenemos en España... Y que ni la vamos a tener... De hecho... Te lo cuento alguna vez... Que yo desde hace 20 años... Que estudié mi ingeniería de telecom... Hasta que me puse a estudiar... La ingeniería de informática... He visto una decadencia de la universidad... Que... Que a mí sinceramente... Me preocupó bastante... O sea... Me pareció... Una... Decadencia seria... Respecto a lo que había en los años 90... A lo que hay ahora... Pero bueno... Eh... Seguimos con noticias de la semana... Dice... La crisis de suministro golpea al retail... Nike... Se puede quedar sin zapatillas... Pues sí chicos... Nos dicen que ya está todo solucionado y tal... Pero... El tráfico... El tráfico... Mundial sigue... Dicen que hay índices... No sé qué... Que ya han bajado el precio de los fletes y tal... Y que ya... Está todo solucionado... Realmente la verdad es que... Me parece... Me importa un poco que Nike... No pueda traer zapatillas de Asia... Pero que... Es obviamente... Un... Un... Reflejo de lo que está pasando... Que todavía las cosas no están ni de lejos solucionadas... Eh... Estábamos el otro día también... Esta semana he estado trasteando... El tema de los pollos del McDonald's... Pero se me oye bien, ¿no? Se me está escuchando... Muy fuerte la voz... Muy floja respecto a la música... Bueno, pues sabéis que... Que está el tema cambiante con los pollos del McDonald's... Porque... Porque... Claro, de repente empezaron a fallar... A faltar pollos en... En Reino Unido... Empezó a faltar pollos en todo el mundo... Porque si los camioneros... Que si el Brexit... Que... Las fronteras... Que los aranceles... Vale... Y ese era un poco el rollo que nos estaban vendiendo... De por qué no había... Pollos en... Que si faltaba gente en las carnicerías... Vale... Voy a bajar un poquito la música... Bueno... Pues sabéis que eso... Que nos estaban vendiendo... Que... Que toda la culpa era del Brexit... Y que... Y que por eso no había... Pollos en los McDonald's... Y en otro tipo de restaurantes... En los Kentucky Fried Chicken... De Reino Unido... Hasta tal punto... Que decían que la culpa era de las... De las... De las cárnicas... De las empresas cárnicas... Y que había que meter... A gente de la cárcel... A matar animales... Para que se suceda ese problema del pollo... Claro... Pero de repente... Llega... Llega este mes... Y... Y resulta que en los McDonald's de España... También empieza a ver... Parece ser... Cierta carestía de... 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 De pollo... Y dices... ¿Y qué tiene que ver España con... Con... Con Reino Unido? Estamos hablando de pollos... En los McDonald's de Reino Unido... Y de España... Claro... Y ahí es cuando empiezas a... Te das cuenta de que... Probablemente... Según este medio... Porque... Esto lo ha publicado un medio... Y aún... Estoy seguro que es así... Pero... Digo probablemente... Por si acaso esto algún día... Llega a oídos de un directivo... De McDonald's España... Y me quiere denunciar... Resulta que... Los McDonald's... Por ejemplo... El pollo... Lo traen de cualquier sitio... Y de cualquier sitio... Me refiero a... Desde Brasil... Desde Camboya... Desde Corea... Desde... Desde... Deberías saber de dónde... Con su... Con su... Consecuente... Transporte... Marítimo... Con su... Escasez de... Con su coste de fletes... Con sus... Problemas de logística... Y... Y... Claro... Primero es una cosa... Que los consumidores... No nos suele gustar... Sobre todo porque... Además... Cadenas como Batona... Están todo el día... Diciendo que... Todos los productos... Son locales... Para vendernos... El rollo... Eco-friendly... De... De... De consumir local... Y si... Creo que me han dicho... Pero yo no veo la tele... Pero mucha gente que... Que... Están haciendo hasta anuncios... En la tele... Diciendo que todo es... Todo es producto local... Y tal... Y ahora se choca luego... Con la realidad... Si... Todo es producto local... Y luego te traen... Los pollos de Brasil... Es que encima... En estos países... Seguramente... Traten a los animales... De forma... Bastante más relajada... Respecto a como... Se tienen que tratar... Con la normativa europea... Y seguramente... Están contaminando... Estamos a la hora... De cuando compras... Este pollo... En el Kentucky French... Que no abandonas... Probablemente... Estás externalizando... La contaminación... Igual que hacen... Los chinos... Cuando compran... El jamón serrano... O cuando compran... Los ceros en España... Que nos comemos... Nosotros los residuos... Y luego ellos... Se quedan con el producto... Pues algo parecido... Estamos haciendo... Cuando... Este tipo de empresas... Traen... La carne... De cualquier sitio... Eso es un poco... También una noticia... De esta semana... Por eso... Porque... Casualmente... Como ha empezado... Haber carestía... De pollo en España... Pues te das cuenta... De... De que todo está interconectado... Y que encima... Pues venían... Este tipo de productos... Venían... De ultramar... Y... Por supuesto... Contaminando un montón... Y produciendo un montón... De CO2... Teniendo en cuenta... Que nos venden... Que gestora... Que su producción... Es local... Que cosas chicos... Que cosas... Y... En fin... También esta semana... Estamos con el tema... De Bill Gates... Y... Sus... Reactores nucleares... Hace tiempo... Hace ya... Tres... Cuatro años... De hecho... Yo creo que ya lo comenté... Hasta en mis libros... En mis libros... Creo que ya hablé de estos temas... Ya se veía... Muchas empresas... Muchas startups... Eh... Planeando... La inversión... En energía nuclear... Solo estaban esperando... El momento adecuado... Para... Para vendernos... Su... Su producto... Pero... Hace ya años... Que Bill Gates... Montó una... Que no era una ONG... Era un fondo de inversión... Pero... De cosas sostenibles... Aunque los medios de comunicación... A veces no saben distinguir... Entre un fondo de inversión... Y una ONG... Y... Lo que él le quería era... Reinvertir todo el dinero... Que había obtenido... Vendiendo ordenadores... Informática... Contaminando planeta... Quería reinvertirlo en... Limpiar el planeta luego... Con su... Tecnología... Que por cierto... Ya sabéis que yo... No creo que se pueda... Contaminar... Y descontaminar... Con tecnología... Porque la tecnología para fabricar... No hace falta contaminar... Con lo cual es un... Círculo vicioso de... Contamino porque tengo energía... Tecnología... Y luego fabrico tecnología para descontaminar... Que también contamina... Y tengo que fabricar tecnología para... Descontaminar... Es un... Uno de mis relatos en mis libros... Que es... Simplemente así... Y... 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 Tan... Reocupados... Por la necesidad... Pues de repente... Desde Europa... Y en... Y... 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 chicos y ahí están nuestros súper ricos ya con sus empresas sus startups preparados para ofrecernos reactores nucleares low cost y sencillos y seguros y en fin tal y como predecir el relato de nuclear popcorn sabéis y ahí están están dando la brasa a todos los ricos no extrañará que dentro de poco aparezca también el pezos o el el tesla con centrales nucleares también no extrañaría nada y ya darnos la otra casa yo no soy experto en energía nuclear ni ni solamente solamente sé lo que lo que aprendo de la gente que sabe y bueno pues si yo por ejemplo escucho en este tema porque él debe saber más que yo y otras personas y estudios científicos y bueno pues parece ser que que no es todo tan bonito como no lo plantean sobre todo el tema de la energía de fusión nuclear y que ya veremos es posible pero están estas semanas muy muy pesados en la prensa muy muy pesados con el tema de la energía nuclear de fusión y de fisión y son sólo prototipos o sea ni siquiera son proyectos reales y no sé chicos no me da no me da buena espina pero desde luego lo que sí que yo predije sin saber exactamente los problemas que puede tener reales la energía nuclear y las carencias que también nos nos recuerdan los expertos que no es suficiente combustible nuclear para hacer tu alta central nuclear y tal pero sí que en mis artículos se explicaba que lo iban a envolver en una cápsula de hipocresía y de buen rollismo de que la energía nuclear es brutal y en eso estamos están todas estas semanas las últimas dos semanas desde europa y en un montón de sitios están vendiéndonos las mil las virtudes y las bondades de la energía nuclear dice lord will el tuit de pablo casado sobre la energía nuclear de hace unos días fue un chiste sí sí además ya están eso es obviamente porque para lo casado tiene ni idea de energía ni de energía nuclear ni de energía ni de nada pero que este señor empieza a hablar este político español empieza a hablar de energía nuclear que es porque ya están repartiendo sobres presuntos sobres para que no me digan nada aunque yo creo que es obvio que están preparando la opinión pública a través de los medios de comunicación a través de los partidos políticos para que no vayamos haciendo la idea de que van a empezar a hacer núcleos centrales nucleares que por cierto la energía nuclear tampoco es que sea una energía que sea como de las más importantes la energía nuclear apenas produce un porcentaje de la energía que de la electricidad que consumimos que sabéis que no es más que un porcentaje de la energía primaria y que tenemos que hacer muchísimas centrales nucleares pero muchísimas pero a niveles alocadísimos que no habría materiales suficientes para poder realmente una energía nuclear satisfacer parte de la demanda energética que tenemos con respecto a los combustibles fósiles que eso no lo dicen pero es que realmente la energía nuclear es un porcentaje ridículo respecto a la energía que necesitamos todos los días igual que pasa con las renovables que son unos porcentajes ridículos respecto a toda la energía que necesitamos pero eso no sé por qué se les olvida y venga centrales nucleares venga renovables cuando saben perfectamente que por mucho que pongan nunca va a sustituir más de un 20 o un 30 por ciento de toda la energía que consumimos todos los todos los días porque no solamente gastamos energía eléctrica dice el orquil venía a decir que la energía nuclear servía de respaldo a las renovables ya muy bien y luego lo voy a decir que está muy bien todo eso pero es que aunque se fuera posible aunque realmente hubiese material nuclear de sobre tal es que habría que hacer tantas para poder seguir teniendo lo que tenemos que sería ridículo ridículo pero bueno hay energía nuclear chicos no que la pop corn luego también esta semana ha pasado que en bielorrusia han cerrado el gasoducto por reparaciones yo digo que es un buen que es muy conveniente que con todo el follón que hay ahora mismo de geopolítica y de gas crean que cerrar un gasoducto por viola rusa por reparaciones es muy conveniente pero oye podría ser realmente así y ha sido pura casualidad pero vamos a mí me parecía súper conveniente y esa la noticia no belarus nos temporally close of oil pipeline to europa de rusia today también sabes que es el medio de comunicación del gobierno ruso y también pues como todos los medios de comunicación cogerlo con pinzas y nada luego también esta semana estaba leyendo la noticia que decía que ya casi nadie se consigue la clase obrera en españa y y yo recordaba que en mis libros tengo un artículo que se llama la nueva pirámide o la verdadera pirámide del capitalismo donde siempre en el siglo 19 te ponían por encima los que más para los que los sueños de la tierra no super rico está luego las fuerzas de seguridad para mantener a la gente controlada debajo a la burguesía y después la clase trabajadora yo siempre ponía por debajo por lo menos últimamente a la verdadera clase trabajadora que es la que nos fabrica la que nos hace toda la minería la que hace todo el transporte en la que hace toda la que cultiva que hace toda la comida que no somos nosotros que se hace fuera y debajo de eso la naturaleza yo es claro pues yo decía eso que es realmente hemos un primer mundo sobre todo muchísima gente ya no se considera clase obreras no sin saberlo son consumidores su día a día es consumir cosas fabricadas por otras clases obreras más pobres de otros países tienes una pequeña reflexión de esas que tengo que pongo en mil libros y que ahí se queda el asunto luego pues he vuelto a poner la noticia sobre lo que está pasando en el sáhara sobre el tema de el frente polisario denuncia la muerte de 11 civiles en el sáhara occidental parece ser que marrocos está utilizando drones drones creo que turcos no sé turquía creo que está haciendo la potencia en la fabricación de drones y eso es un tema bastante complicado porque están máquinas matando humanos a veces incluso sin intervención humana y esto es una cosa muy seria chicos la guerra cibernética la guerra de máquinas contra humanos que suele ser realmente de ricos contra pobres es un asunto muy serio que debería de preocupar a más de uno pero no por ahora están pasando en países como la frontera de marruecos o en siria y bueno es preocupante pero ahí está luego también está doblando esta semana un artículo que ha gustado mucho que es el tema de los camiones de los camiones eléctricos es un tema que se ha tocado muchísimas veces y no solamente yo mucha gente en el mundillo ha estado criticando que los camiones eléctricos son complicados pedro prieto en tono tutorial y más gente han estado recordando mucho tiempo que por ahora con las tecnologías actuales no son posibles camiones de verdad serios que transporten mercancías como lo hace cualquier camión por nuestras carreteras todos los días el caso es que esta semana han salido varias noticias de camiones por ejemplo una de que dice el onmax que explica por qué tesla no puede lanzar sus camiones eléctricos no ellos dicen que sobre todo porque les falta litio que no creo que sea mentira o sea creo que realmente las empresas que fabrican coches están dando cuenta de que electrificar el transporte rodado no no salen las cuentas del litio de los materiales necesarios y sí creo que es un motivo realmente serio para tenerlo en cuenta pero también hay otro tipo más serio de todo lo que es transporte de mercancías y es que el camión tiene que ser capaz de transportar una cierta cantidad de mercancía y el problema que hay es que para un coche está bien porque un coche suele ser siempre una cosa vacía donde caben cuatro personas y un maletero y poco más y ahí pues que el coche pese muchísimo porque los coches eléctricos pesan muchísimo más que los coches normales bueno pues no pasa nada bueno pues es un coche de dos toneladas de dos toneladas y media pues bien está para llevar a cuatro personas pues nada más o menos ese fue un problema que se que se resolvió sencillo por lo que digo porque un coche nunca objetivo ha sido transportar pero claro cuando estamos hablando de un vehículo que tiene que transportar más peso del que ellos mismos soportan la tara respecto a la carga neta resulta que ahí se empieza a complicar la ingeniería de los camiones porque un camión cuanto más pesa más le cuesta mover y en el mundo de la electrónica de los coches eléctricos de los camiones eléctricos las baterías pesan un montón y cuanto más pesan las baterías más baterías hay que poner y cuando más pesa la mercancía más baterías hay que poner para que los motores sean más potentes y entramos en un ciclo vicioso que al final la carga útil respecto al peso del camión hace que sea matemáticamente ridículo o sea que sean cosas ridículas que no tengan que esa autonomía que tienen que tener muchísimas baterías para al final llevar una carga útil relativamente escasa y eso es eso que aunque no lo digan es uno de los motivos por los cuales las carreteras no están llenas de de camiones eléctricos porque no hay manera a la hora de reducir más el peso de las baterías y tienen ese problema que tú cuando más carga quieras llevar tienes que meter muchísimas más baterías que también aumenta muchísimo más el peso y aumenta muchísimo más el combustible y el consumo y ese es el motivo real el motivo del litio es un motivo importante porque es verdad que que también lo está tocando esta semana y también en tesla están diseñando nuevas baterías menos buenas pero sin ciertos materiales o con menos materiales tesla está anunciándote a bombe platullo que está sacando nuevas baterías que tienen más hierro y tal pero vamos cuando lees un poco las especificaciones son baterías que son más grandes recordar el tema que estaba contando antes de los camiones el problema con los camiones es que las baterías deben ser cada vez más pequeñas y con más capacidad y sin embargo eso primero no está pasando está bastante estancado el tema de la densidad energética de las baterías y encima lo que está pasando es al revés que como faltan materiales para hacer las baterías de última generación y de alta tecnología están diseñando unas baterías más económicas con materiales más comunes pero que tienen que ser más grandes para dar los mismos resultados que las baterías actuales y si las reducimos pues tienen menos capacidad o sea si queremos utilizar el mismo espacio para este tipo de baterías por ejemplo en un coche eléctrico que no podemos ampliarle el espacio y por lo que pasa es que esos coches eléctricos con estas baterías más sencillas pues tienen menos autonomía con lo cual para un coche eléctrico simplemente nos afectaría en que se reduce un poco la autonomía porque son baterías menos eficientes y menos menos densas eso sí insisto con materiales más fáciles de obtener y más baratos pero en un camión en en crudece el problema en un camión tenemos baterías que son tiene que ser más grandes más pesadas y que siguen reduciendo la carga útil del vehículo con lo cual complica muchísimo más el problema de un futuro con camiones eléctricos de fantasía o sea el tema del camión eléctrico para quien no lo sepa espero que con este directo le quede bastante claro es un problema bastante serio e irresoluble probablemente teniendo en cuenta como dice Lord Will que tenemos una alternativa que es el tren el tren electrificado y el tren con gasoil estuve leyendo artículos sobre la eficacia de los trens eléctricos y tal y está bien el problema es de los trenes eléctricos y es que yo empiezo ya a dudar buenas tardes Emma por cierto ha visto que hemos empezado ya a las 6 para que no tengas que levantarte a las 4 de la tarde dice en México va muy arraigado usar camión igual ser pobre ostras aquí no es curioso esa reflexión además del tren lo que digo que está muy bien el tema del tren eléctrico pero yo empiezo a dudar de que el futuro sea el tren eléctrico porque al fin y al cabo para tener un tren eléctrico está de falta electricidad y ya estamos viendo en Reino Unido que cuando la electricidad sube empiezan a utilizar trenes de gasoil porque les es más rentable que utilizar trenes eléctricos y empiezan a meter locomotoras a gasoil en vez de locomotoras eléctricas o sea que yo empiezo a estar a dudar de porque siempre ha sido muy de dejar de lado el coche y dejar de lado el camión e irnos a la movilidad eléctrica de tren pasar de coche eléctrico también pero empiezo a tener dudas pero bueno eso tiempo al tiempo las iré despejando con lo que haya pasando en los próximos meses y años vamos en efecto si habiendo trenes lo de intentar marear mucho más con el tema del camión eléctrico no tiene mucho sentido y las empresas que están intentando sacar camiones eléctricos no sacan camiones de verdad estaba una empresa española una de las noticias que he puesto esta semana que se llama la basca que está sacando mucho mucho tipo de vehículo eléctrico a luego llegaré a ella que había sacado camiones entre comillas eléctricos que eran camiones claro yo para mí un camión es un vehículo que sirve para transportar un montón de kilos montón de toneladas a media larga distancia o sea un vehículo que parezca un camión que tenga como una cabina de camión pero que autonomía sean de 100 200 kilómetros y que sólo sirva para utilizarlo en ciudad pues para mí eso no es un camión eso es una furgoneta o una furgoneta grande y eso es un poco lo más que se podría aspirar en el mundo de los camiones furgonetas o autobuses que no tengan que llevar muchísimo peso y ni muchísima distancia pero bueno y ahora llegaremos a la noticia y lo revisaremos está poniendo también esta semana chicos gente que sigue comprando mis librillos y que pone fotos en twitter y en las redes sociales muchas gracias hoy a vicente gutiérrez que ha estado poniendo fotillos de mi libro picmemory 2 chipworks en sus redes y agradeciendo mi trabajo muchísimas gracias a él sabéis que mis libros los podéis encontrar en en amazon y en mi página felixmoreno.com si dice ahora ahora llegaremos a esa noticia y dice free ride la catenaria hay que mantenerla he visto algún país que tiene catenaria con el tema retomando el tema de lo en corea el sur tienen catenaria en algún sitio para autobuses y tal es una cosa que también se le podría dar vueltas pero creo que sigue siendo más complicado que utilizar tren y alemania pide reforzar seguridad tras prueba de misil ruso ahora están todos estamos un poco también que sonan tambores de guerra rusia hizo una prueba de destruir un satélite desde la tierra y fue exitosa y consiguió destruir un satélite suyo se ha puesto el mundo como se ha escandalizado cuando realmente hay un montón de estados que estos últimos años han estado haciendo pruebas de destruir satélites desde tierra pero bueno ahora como está todo un poco más tenso y la por la propaganda occidental respecto a china y rusia pues está un poco más sensible pues están un poco de w.com sabéis que de wale o algo así es el medio de comunicación oficial del gobierno alemán se sacaron una noticia donde están muy preocupados por por esto y bueno ha habido varios medios de comunicación que se han hecho eco preocupantes y obviamente es preocupante que haya muchos países en la carrera armamentística de la guerra de las galaxias otra vez sabéis que la guerra de las galaxias fue como se dominó a la al rearme espacial que hizo empezó estados unidos y rusia en después de la guerra fría y está otra vez volviendo pero bueno un poco en la noticia también esta semana de que satélites descubren grandes cantidades de de metano no declarado de misiones de mecano no declarado es que el mecano es un es un gas metano que no huele a nada y que sin coloro es decir que no lo podemos ver pero visto ahora con imágenes de satélite están encontrando un montón de sitios en un montón de países sobre todo occidentales que están emitiendo han detectado que están emitiendo ingentes cantidades de metano todos los días no declaradas y quiere decir no declaradas y como ahora hay unas normas medioambientales y tienes que compensar el codo que emites a la atmósfera si nadie lo ve y tú emites codo si nadie te dice nada pues por ese codo que emites nadie te va a pedir cuentas ni vas a tener que comprar derechos de emisión y cosas así y es ilegal obviamente pero como insisto es sin color o bien y no se puede ver pues nada no pasaba nada parece ser que han encontrado una forma de detectarlo ya veremos si si todas estas empresas son muchas veces empresas energéticas y tal les meten en cintura y que se obligan a no emitirlo pero en fin no creo aquí no importa chicos aquí no importa yo si esto todo es paripe mira aquí ironizaba sobre el tema de la censura en internet porque a mí sinceramente me fastidia que sale censura cuando es algo automático y no dirigido y una vez más la red se alza en contra de la censura en internet youtube amenaza con cerrar un canal que compartía contenido de antena 3 o tele 5 censura pues no no es un proceso automático antena 3 o tele 5 no quieren que nada de sus emisiones se caen en youtube y es un robot digo porque a mí no me gusta que se hable de censura y que se haga una campaña contra la censura cuando no es una censura dirigida o real porque si cuando alguien cualquier persona se inventa que la han censurado o le han censurado automáticamente y todo el mundo se indigna cuando realmente se censura a alguien queda como en segundo plano y para mí es muy importante luchar contra la censura en internet real es decir cuando realmente un gobierno o una organización va por alguien y le censuran y a esa gente hay que darle muchísima más importancia que no a la gente o a la gente o a casos en los que la censura sea indiscriminada y casi automática y no aunque es una cosa seria también pero me preocupa menos porque son unas normas que tienes que cumplir unas reglas que aceptas cuando subes un vídeo youtube a diferencia de cuando insisto haces algo realmente alguien o por una organización quiere silenciarte seguimos con las noticias sabéis que por cierto tenemos ya lo sabéis la opción de suscribiros al canal si tenéis amazon prime creo que tenéis una sugerción gratis a la semana con lo cual os podéis suscribir a este canal gratis si me apoyáis para que siga escribiendo estamos juntos a carretos hasta 6 me está echando una mano sonia que esta tarde creo que no está por aquí a ver si lo podemos encarrilar esta semana y pronto tenemos el nuevo libro relatos con las listas 6 sabéis que nuestros libros los puedes comprar en en amazon en mi página feliprono.com si a ver si saco también por cierto a ver si lo acabo este fin de semana la versión de tapadura de relatos distópicos el libro que escribí de ciencia ficción solamente y sea que una versión estaba hablando a barata y ahora quiero sacar la la de lujo porque muchísimos de mis lectores os gusta pues gusta tener los libros en con tapadura y muy profesional y nada a ver si me pongo este fin de semana y consigo sacar esta edición en tapadura para los coleccionistas de mi obra que que los hay muchos y les voy a agradecer apreciar mi trabajo ahora es que jamás pensé que cuando empecé a escribir que habría gente que que querría pagar por tener mis libros en una edición especial de de tapadura es súper guay y aquí estamos 25 personillas en directo ahora mismo en en twitch escuchando un poco las noticias de la semana por aquí tengo la del matonas dice madona se niega a aclarar de dónde procede su pollo es el diario de la información que sé que ha estado investigando y que es el único que está atreviendo a sacar un poco el tema y se ve que les están presionando un poco para que no hablan de estos temas digo yo bueno esto ya dejé lo hemos estado hablando antes el tema del pollo al matón ya lo hemos hablado antes vamos a asistir mucho más sobre este tema una noticia que ha pegado muy fuerte en twitter que publiqué que dice que digo yo que 500 millones de aves menos en la unión europea pero a quién le importa dice la noticia del confidencial las aves más comunes están sufriendo una fuerte declive en europa es una cosa que me preocupa muchísimo primero porque me gustan mucho los pajarillos y me gusta mucho que existan y que hay tantos tipos y en tantas cadenas tróficas pero están desapareciendo chicos están desapareciendo como reflejo de y esto no es la culpa de que estén desapareciendo y punto del co2 que tiene que ver con con que estamos destruyendo sus hábitats con que está subiendo las temperaturas con todo lo que estamos haciendo al planeta estamos agotando el agua estamos utilizando venenos para todo tipo de de agricultura y todo esto va afectando las cadenas tróficas esto no acabará bien se acabará bien que en 10 años 15 años se ha desaparecido 500 millones de pájaros 500 millones de pájaros que esto es una síntoma de que estamos muy enfermos de que la sociedad está muy enferma que el planeta lo tenemos muy enfermo y no va a acabar bien es como que nadie le importa o sea es como si para que no importa no 500 millones de pájaros menos esto no abre noticias no están portadas en los diarios y le importa pero esto es un síntoma o sea si hay 500 millones de aves menos es porque habrá un montón de cadenas tróficas destruidas porque ahora muchísimo menos insectos porque ahora muchísimas menos semillas porque ahora muchísimo menos espacio para la vida salvaje y esto tarde o temprano no va a pasar factura y muy seria nos pensamos que podemos existir en nuestras ciudades sin sin el resto de la vida pero eso es una ilusión de control y de manipulación mental de la televisión que pronto cuando se acabe la energía nos pondrá la realidad en nuestro sitio y nos arrepentiremos de haber acabado con 500 millones de pájaros pero por ahora nadie le importa y ahí está que la noticia ha salido y yo no no veo que la gente está encandalizada y me preocupa mucho con muchísimo muchísimo en fin continuamos con noticias de la semana manteca o mantec me citó esta semana en las redes sociales que una con un programa de televisión española de los años 80 que era muy curioso me decían porque porque se veía ahí a gente también era una especie de coloquio debate que habían hecho en los años 80 a principios de los años 80 habían invitado a aspectos en energía de todo el mundo a ese debate han traído a gente de eeuu de alemania de españa y estaban todos un debate televisivo en prime time de el futuro de la energía era un artículo muy interesante si es lo que es localizar en mi twitter en muchas cosas curiosas de este debate aparte de que hace 40 años ya hablaban de los mismos problemas que tenemos ahora que es muy interesante como han pasado a 40 años y sigue siendo el mismo discurso siguen avisando de los mismos los científicos y siguen teniendo las mismas dudas y problemas otra cosa curiosa de esa ese programa es como si como sea de como ha degenerado la televisión hasta el punto de que ese tipo de bates ya no pueden pasar a los debates de la tele que vemos son debates donde la gente se interrumpe donde la gente se insulta nos utilizan un montón de falacias ridículas donde cuanto más cutre y más falaceres más éxito tienes incluso te llaman más luego de las televisiones en fin la televisión que tenemos no es casual sabiendo este programa hace 40 años y viendo los programas actuales te das cuenta de que hay una intencionalidad y es que intentan que esa sea nuestra forma de entender el universo una forma cutre barribajera poco nivel argumental en fin basura televisiva que es la que recibimos quien ve la tele porque yo no la veo y no me extraña luego que la gente que venga que ve la tele no tenga ningún tipo de análisis crítico de la realidad ni ni de capacidad de discernir lo que es bueno falso verdadero o mentira por qué básicamente te fríe el cerebro la televisión yo siempre recomiendo a la gente que deje de ver televisión que la desconecte la antena y que consuma otro tipo de fuentes de información pero la mayoría de la gente no hace eso y bueno pues si tenemos a los espectáculos televisivos y están probablemente sembrando el fascismo que vendrá en occidente en los próximos años programas como los de anna rosa y cosas así que dan vergüenza ajena a cualquier persona con un poco de criterio y que son los más vistos donde noticias importantes pasan desapercibidas y luego tonterías se utilizan una y otra vez para dirigir la opinión pública terrible terrible y bueno pues tenéis este programa hace 40 años que que os hará ver un poco la diferencia del antes y después muy interesante muy interesante para las personas con un espíritu crítico si es la mira voy a decir el programa para que lo busquéis dice que es la clave es programa se titula la clave número 25 fuentes alternativas de energía según esto se emitió en tensión española 22 de octubre del 77 no 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 sé si es cierta la fecha pero vamos la expresión más fuentes alternativas de energía la clave número 25 seguro que lo buscas en google es un vídeo de youtube y os aparece antiguo tiene yo viéndolo desde con todo lo que ya sea ahora en este programa pues bien pecan de tecnooptimismo y pecando las mismas cosas que se pecaban que se que se pecan ahora y antes de pero me parece muy interesante sobre todo lo que digo el análisis social y y crítico y comparándolo con el presente otra noticia que he publicado esta semana que también parece que últimamente estoy publicando muchísimas noticias de lectores míos que me van etiquetando en cosas que les van pasando y me las van compartiendo conmigo por ejemplo este es un tuit de cuesta abajo que me etiquetaba que decía carta de un proveedor de materiales de laboratorio avisando de subidas de procesos para 2022 que pueden pasar el 10% y dice problemas materias primas metales plásticos y químicos mano de obra y transporte y me etiquetaba aquí en esta noticia donde este es en inglés donde te explicaban que pues por los motivos por los cuales se veían obligados a a subir precios cartas parecidas a esta me han enviado mucha gente de muchos sectores yo he visto, recuerdo una del sector textil que decía lo mismo, que debido a la carencia de algodón, de tintes, de tal que iban a subir los precios un 10, 15, 20% además de retrasarse en las entregas esto está pasando las empresas más o menos van entiendo a cambiar este tipo de problemas como pueden, pero esto está pasando esto está pasando todos los días yo no sé si dicen que ya está solucionado el tema yo sigo sin verlo solucionado sobre todo porque el problema de fondo persiste que es un problema energético pero en fin, iremos viendo iremos viendo chicos luego otra noticia que he puesto esta semana que hablo sobre las deudas parece ser que que el endeudamiento de las empresas europeas está por las nubes y que está pendiente cogido con pinzas dice la noticia la deuda de las empresas europeas al borde de la quiebra supera por primera vez a la de Estados Unidos o sea la deuda dice que hay más de 87.000 millones de euros en el mercado con un rating CCO inferior y dice los inversores están comprando activos especulativos a niveles nunca vistos yo ya aviso estoy avisando de que probablemente el próximo crack bursátil no va a ser un crack bursátil por como fue el del 2008 que fue por un producto financiero concreto sino que va a ser más bien el colapso mariposa de un montón de empresas y de deudas impagadas ese probablemente sea el próximo gran colapso económico cuando empiecen a llegar un montón de impagos a niveles astronómicos que generen una oleada de quiebras y de problemas en los mercados de bolsa y en fin en todo el planeta que contagiaran a todas las empresas y que dejarán a muchísima gente en paro y muchísimas empresas fuera de juego esa es mi apuesta yo las esperaba esperaba este crack ya lo sabéis para 2021 pero por lo visto se está se está agarrando se está defendiendo como gatos panza arriba pero vamos yo lo veo casi inevitable en fin volvemos a esto igual que como el pico de petróleo es que son son matemáticas o sea si se acaba la energía y se acaba el crecimiento y la deuda tiene que pagarse con crecimiento pues es irremediable que tarde o temprano pues pete todo el sistema pero mientras se vaya imprimiendo dinero y regalándolo prácticamente a las empresas pues patada para adelante chicos dice tuata esa noticia es buena seguro que la calle y Raleo tienen un buen relato respecto si esta gente tiene respuesta para todo en fin iremos viendo iremos viendo seguimos con noticias de esta semana una noticia que también ha tenido bastante repercusión es que hay un tweet un señor que se llama operador nuclear que es como super fan de la energía nuclear se dedica a eso y es un poco el el community manager de este universo es una persona que más más influyente que habla sobre estos temas y dice una foto de un camión con un reactor nuclear dentro y decía este señor adaptar los micro reactores nucleares a las necesidades de los diferentes mercados podría ayudar a que sean asequibles según un informe del INN claro si hay una foto de un camión yo sin ser insisto un experto en energía nuclear sin sin ser sin saber exactamente cómo podría fallar y cómo puede petar estos artefactos pero vamos yo el hecho de ver un reactor nuclear en un camión ya me da me da mucho que pensar porque imagínate un reactor nuclear que el camión se sale de la carretera y y se queda tirado en una cuneta un borracho que va en dirección contraria y se choca contra el camión yo que sé la cantidad de cosas que pueden pasar con un reactor nuclear portátil en un vagón de camión o sea no lo veo me parece súper peligroso y he hecho esto algún día si ya realmente se llega a hacer las consecuencias son totalmente unexpected inesperadas es un poco a lo bestia lo que pasa por ejemplo con el tema del hidrógeno sabéis que el combustible de hidrógeno tiene que ser comprimido a muchísima presión en las hidrogeneras y en los coches y todavía no hay muchos vehículos y ya solamente con lo que hay en el mercado con las primeras hidrogeneras y los primeros coches de hidrógeno ya ha habido varias explosiones y varios heridos según muerto por problemas en la gestión de este tipo de de vectores energéticos no me quiero ni imaginar algo parecido con energía nuclear es decir con pequeños reactores por ahí funcionando que tengan accidentes y que empiecen a emitir gases o o fugas o directamente roturas y material nuclear visionando libremente en medio de albacete por ejemplo en fin me da mucho mucho miedo esta esta me podéis llamar ludita si queréis me podéis llamar agorero pero no sé me preocupa mucho que estén ya pensando hacer cientos de miles de cientos de miles no pero miles de reactores micro reactores nucleares repartidos por todo el mundo haciendo cosas me da mucha mucha grima chicos mucha grima si lord will hablamos del incidente en el anterior directo de la semana pasada dedicamos un ratito largo a estamos analizando lo que había dicho la prensa los datos lo que los problemas la cantidad de problemas que habían tenido el central nuclear de laguna verde en méxico por lo visto es una central nuclear muy antigua y por lo visto tiene un montón de problemas todos los meses y la gente que trabaja allí está relativamente preocupada por el futuro de esa central y por lo visto no será ni el primero ni el último de los problemas que 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 ha tenido o que tendrá te recomiendo escuchar lord will si quieres el programa de la semana pasada y y me comentas otra noticia de de esta semana que es muy seria también chicos es la de Europa prueba ley de vigilancia masiva en whatsapp telegram y gmail es una nueva ordenanza europea que va a obligar a los proveedores de estas aplicaciones recordemos whatsapp telegram y gmail a crear puertas traseras en todas estas aplicaciones recordemos una puerta trasera es un agujero de seguridad creado a posta para que los gobiernos puedan entrar y por ejemplo si saben cuál es mi número de teléfono y quién soy yo pues buscan mi nombre en una base de datos y pueden acceder a todas mis conversaciones y ver con quién hablo de qué hablo cuándo hablo quiénes son mis amigos quiénes no en fin pues todo esto como excusa para luchar contra la pornografía infantil que ya me parece ridículo la cantidad de cosas que hemos hecho para luchar contra la pornografía infantil y por lo visto no hay manera de acabar con ella porque ya hemos luchando contra la pornografía infantil quitándonos derechos desde los años 90 sino antes y nada con la excusa de eso gobiernos van a poder acceder cuando quieran y como quieran al telegram whatsapp y gmail así que ya sabéis si se os ocurre una forma distinta de comunicaros ya se está dando porque estas aplicaciones dentro de poco o si no ya pueden saber todo de nosotros sin permiso y por nuestro por nuestro por nuestro interés para que no seamos todos unos pedófilos es brutal brutal como se utiliza algo tan chungo como la pedofilia como herramienta para quitar derechos a los ciudadanos occidentales es muy loco a mi desde luego me escandaliza ya se utilizó en los años en los años 2000 para poder espiar las llamadas de teléfono y para poder vigilar donde estamos en todo momento con la señal móvil y ahora se está utilizando también para ver lo que hablamos y lo que pensamos es muy 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 serio dice toda si es justo va a proteger a un niño si si yo no se porque te digo se ha hecho un montón de leyes y normas para luchar contra este problema pero nunca es suficiente siempre hay que y eso que va en contra de la constitución se supone la constitución los derechos humanos hablan de la inviolabilidad de las comunicaciones pero hace tiempo que eso os digo yo que que de inviolables nada están requete violadas y nuestra privacidad y nuestra vida privada mientras utilicemos tecnología está en entredicho si no quieres que nadie se entere de lo que estás haciendo no lo digas con tu ordenador solo tu móvil porque lo sabrá medio medio planeta si dice Miguel igual que en China para que luego digan tengo un artículo publicado en relatos colapsistas 3 un relatos colapsistas 4 que se llama la censura de China se busca la censura de China Félix Moreno el móvil espía chino se llama es un artículo que escribí el 29 de marzo de 2020 donde habló de todas las medidas que está tomando el gobierno chino para controlar a su población y también habló un poco de las cosas que hacemos en occidente para que no pensemos que somos mejores que los chinos y vamos es terrible es terrible lo que hace el gobierno chino y probablemente más terrible lo que se hace en occidente así que en fin ya sabéis que en mi relato fin de la memoria recomiendo no no tener móviles como primera fase para liberarte como ser humano sé que es muy difícil sé que es pero bueno ya sabéis que en mi fase 0 explico un poco cómo ir desencanchándote de todas estas máquinas que ya por imperativo legal están diseñadas para expirarte ya no es que tenga que el gobierno hackearte el móvil como se ha hecho hasta ahora sino que ya está por imperativo legal por normas de la Unión Europea están diseñados para expiarte e informar a todo el mundo de todo lo que haces es brutal brutal a mí me da mucho miedo la sociedad que estamos teniendo la sociedad del control para tenernos a todos atados bien atados mientras colapsamos porque esto va de colapso chicos va de colapso y de cómo vamos a colapsar cómo vamos a a colapsar de una manera diferente o independiente de de lo que hagan nuestros gobernantes si si ellos van a estar siempre un paso por delante de nosotros y van a intentar siempre que hagamos lo que ellos quieren pues eso es por eso en su día se inventó lo de la inviolabilidad de las comunicaciones y por eso hoy en día no nos estamos limpiando el culo con todos los papeles mojados dice Miguel Serra aprovechar aprovecharlos mientras puedas oír a Félix aprovechar comprar mis libros porque yo no dudo de que en un futuro próximo yo ya si sabéis que siempre digo que esperaba todo este tipo de medidas para dentro de 5 o 10 años pero que lo están adelantando todas a 2020 2021 es decir que están adelantando todo allá entonces son temas que he tocado en mis libros temas que eran en mis libros de ciencia ficción que se van convirtiendo en cierta ficción porque no paran de cumplirse de convertirse en realidad y en fin pues ya iremos pagando ya iremos pagando iremos viviendo nuestras ganas que significa todo esto todavía no sabemos lo que significa todo esto todo este tipo de normas y como van a afectar a nuestras vidas todavía no no somos conscientes de como nos van a afectar yo sabéis que en mis relatos los voy voy explicando futuros posibles con todo este tipo de normas activas y como por ejemplo el relato de donde estás donde explico qué es lo que pasa cuando un ciudadano dentro de unos años apague el móvil que está publicado en mi libro Relatos Colasistas 1 creo o bien Relatos Colasistas 3 en fin es muy loco muy loco dice Camposine muy bueno lo de cierta ficción fue una expresión de un compañero del foro que me gustó mucho lo de cierta ficción Félix Marrino no hace ciencia ficción hace cierta ficción luego bueno más noticias de escasez de renovables temor a que la escasez de suministros retrasen los proyectos de renovables en España sabéis que estamos en una orgía de dinero europeo para hacer instalaciones o dólares eólicas y hay gente que está preocupada porque dicen que por mucho dinero que haya igual con el dinero no se puede fabricar los paneles solares si no hay materiales o no se pueden comprar son cosas que también la verdad que dices obvio obvio pero se ve que mucha gente no no se lo plantea muy ridículo muy ridículo y ahí estamos que parece ser que están subiendo los precios de los paneles solares estamos acordados que hace unos años decían que la energía solar siempre baja y que cada vez está todo más barato más y más barato y que por la economía de escala y no sé qué cada vez sería más fácil ponerte panes solares pues parece que no que ya hemos llegado al mínimo y que a partir de ahora va a empezar a subir qué cosas ¿verdad? qué cosas dice Miguel Serra nos hemos ido a vivir al ático y ahora no hay energía por el ascensor en China he leído esta semana que el gobierno está empezando a decir que eso de hacer edificios tan altos que igual va a ser un problema en el futuro y que para ciudades de menos de 3 millones de habitantes van a cambiar las normas de construcción para que no haya edificios tan altos quiero pensar obviamente no te han dicho porque ellos lo dicen que es por por el bien de las personas y para que todo sea más amigable pero yo creo que es algo por lo que dice Miguel yo creo que va a ser relacionado con que se están dando cuenta de que subir 40 plantas sin ascensor puede ser un problema para una sociedad en la que haya cortes de energía o que no haya ascensores dice tú a tal otro día un paisano decía que estas son ideas de gente loca y que los jóvenes van a vivir también van a vivir también como sus mayores ya lo vemos ya lo vemos que los jóvenes están viviendo mejor que nuestros padres están todos en casa sin trabajo la mitad de de los de menores de 30 años sin trabajo sin capacidad de tener coche ni de comprar una casa yo no sé si eso es vivir mejor que nuestros padres no quiero decir que comprar casas o comprar coches sea algo especialmente bueno pero desde luego el no poder hacerlo es un síntoma de que no están viviendo mejor que nuestros padres dice porque hay que bajar a cagar a la calle el otro día estaba leyendo escuchando un youtuber de la firmateca maldita que decía que era muy pobre cuando se fue a buscarse la vida a Madrid y que vivían en un sitio donde no tenían agua corriente y que dice que me hizo mucha gracia la expresión que usó este señor porque decía que aprendió a cagar en bolsa cuando no tenían agua corriente el hombre decía que había aprendido a cagar en bolsa no sé si tengo que entrar en detalles o porque lo digo pero yo me veo en un futuro gente viviendo en pisos cagando en bolsa y subiendo las escaleras y bajándolas como era hasta hace poco que era todos los edificios que tenían ascensor pero hasta hace poco había muchos edificios de 4, 5, 6 plantas que no tenían ascensor y que hacía que personas mayores tuviesen que que hacer mucho ardio para ir a hacer la compra y volver qué cosas dice la escasez de chips perjudica a Tesla los vehículos nuevos no tendrán puertos USB por ahora qué mundo raro coches ahora que están súper de boda todo y que de repente les empiecen a faltar piezas y que te digan que bueno tú compras el coche y ya hablamos dentro de unos meses un año dos años ya te lo acabamos el coche y le ponemos las piezas que faltan que no se va a decir que que no se va a decir que que vamos a vivir esa época ¿no? en la que compras un coche y te dicen que el coche te lo darán completo dentro de unos meses unos años pero que tú ya lo compras y lo vas utilizando ya te lo acabamos cuando podamos la bomba electrónica sube el agua de la cisterna del váter al principio depende del sitio ¿no? en algunos países en algunas ciudades sí que tienen bombas para para la presión del agua en otros sitios se utilizan la gravedad y la pero vamos que donde yo vivo por ejemplo ya lo conté en mi relato de resiliencia de Chichinabo ya conté que se fue la luz una vez y durante un par de días y dejaron de funcionar el agua corriente y tuvo que aprender a cagar en bolsa en fin cuando os caigáis en bolsa chicos sabréis que está llegando el colapso otra noticia que puse el 15 de noviembre que ya creo que es si todavía estamos en noticias de la semana por lo que se llama Alburquerque que por cierto me hace gracia este pueblo creo que también está en Estados Unidos en la frontera cerca de México ¿no? Alburquerque bueno pues es un pueblo que está en quiebra y aunque bueno no voy a entrar en detalles de por qué está en quiebra o si es una cuestión de políticos o de politique o de mala gestión pero el caso es que es un pueblo que está en quiebra y llevan un año sin cobrar los funcionarios sin cobrar la policía sin cobrar la gente que está en el ayuntamiento los que limpian muchas cosas no se están haciendo está completamente quebrado y no pueden hacer nada y buscar información sobre esta noticia buscar quiebra Alburquerque porque aunque no nos importe mucho a nosotros exactamente por qué les ha pasado o por qué están en quiebra más allá de si tenemos familiares allí o personas que no están cobrando que es un tema serio claro los trabajadores allí pues es una lástima pero sí que es muy interesante ver cómo puede llegar a quebrar un ayuntamiento y cuáles son las consecuencias ¿no? porque cuando ves lo que está pasando en este pueblo voy a buscar voy a abrir la noticia vamos a abrir la noticia te das cuenta de las primeras cosas que pueden empezar a fallar cuando la energía deja de fluir en forma de administración pública y también nos puede dar pistas sobre el mundo al que vamos y cuando lo vemos venir igual cuando te toca empezar a cagar en bolsa cuando veas que a tu pueblo le pasan estas cosas pues es serio ¿no? dice la situación se ha vuelto casi sostenible en este municipio pacense de 5.300 habitantes dice la guardería está cerrada las cuatro residencias de mayores desatendidas claros residencias de mayores desatendidas y la policía local se ha desmantelado interesante ¿verdad? eso dice bueno aquí luego esto es un poco dice que si los trabajadores la mayoría trabajadores eventuales se encuentran sin cobrar se les debe desde enero 21.000 euros en el limbo dice gente que está yendo a Cáritas algunos han dado de baja por depresión gente que estaba de baja cobrando para mientras se hace el tratamiento ocológico se ha quedado sin cobrar la secretaria personal de la alcaldesa ha estado trabajando sin alta la seguridad social no aguanto más y este verano pidió la baja por ansiedad dice la deuda global triplica el presupuesto municipal y sobrepasa los 15 millones de euros en un pueblo 15 millones de euros en un pueblo de 5.000 habitantes se ha cerrado la guardería municipal como he dicho antes las piscinas municipales que tienen también una piscina climatizada por cierto que esto también es como hiperloco ¿sabes? es un pueblo de 5.000 habitantes que tenían dos piscinas municipales no una dos y una de ellas climatizada una lavandería un gimnasio abandono las residencias de mayores también flipando un poco un pueblo de 5.000 habitantes los servicios que tenía algunos de ellos más que dudosa utilidad para tan pocos habitantes dice ha habido cortes de luz y de teléfono en dependencias municipales sin policía local en fin el caso es que ya digo no voy a entrar en temas de politiqueo local pero el tema es que lo que a mí lo que me interesa de esta noticia es como en algún momento puede empezar a dejar de funcionar todo lo público y ver un poco si estamos preparados para cuando ese día llega cuando ese día llegue es decir ¿qué pasa si nuestras residencias dejan de ser atendidas? ¿qué pasa con las residencias? ¿qué pasa con los colegios? ¿qué pasa con con los servicios públicos? porque todo eso va a pasar va a pasar si la energía sigue reduciéndose recordemos que lo que está por venir en los próximos 5 o 10 años es que vamos a tener 5 de cada 10 cosas habrá que elegir qué 5 cosas queremos en un pueblo queremos tener residencias queremos tener piscina climatizada queremos tener un auditorio queremos tener policía local todo eso es lo que a mí me interesa de esta noticia y de cómo eso nos tiene que hacer reflexionar sobre qué es lo que hay que construir de forma paralela en un pueblo por parte de la ciudadanía si tú realmente piensas que vamos a colapsar y tal qué deberías de preocuparte por tener o que tenga cierta resiliencia en caso de que falle lo público yo creo que pillando esta noticia y usando un poco el sentido común te salen iniciativas que son las iniciativas que yo voy contando en en mi en mi libro en la fase 1 en la fase 0 y tal ahí lo dejo chicos ahí dejo la reflexión lo tomo por aquí un tweet de Edgar Ocampo que sabéis que es una persona también muy interesante de este mundillo dice a partir del año 2000 justo cuando iniciaba la transición energética renovables en el mundo comenzó una nueva era para el carbón llegando a duplicarse sí a duplicarse el consumo de este combustible en 2013 es decir de los años 90 cuando se firmaron los tratados de emisiones de CO2 y se empezó a hacer las COP y todo este rollo pues inmediatamente después en la siguiente década y desde el año 2001 2002 hasta 2021 el consumo de carbón se ha duplicado es decir que no solamente no hemos dejado de emitir CO2 y de reducir el consumo de carbón sino que consumimos el doble que ya era un montón en los años 90 donde más o menos por cierto estaba bastante estable y ha vuelto a ser estable hemos duplicado el consumo de carbón y ha vuelto a llegar a cierta estabilidad en los años 2020 2021 pero siendo el doble de lo que había en los años 90 exactamente donde están los objetivos de salvo para el planeta de emisiones de CO2 y tal como lo digo yo no están no están es todo paripé mediático paripé mediático otra noticia del 15 de ya estamos ya acabando ya las noticias de la semana la luz un 648% más cara que hace un año es una noticia de 20 minutos que dice la luz de hoy es 648% más cara que hace un año justo un año con una subida en el precio de la electricidad que experimentará este lunes al alcanzar los 180,57 euros por megavatio hora 648% chicos yo no sé si esto está bien calculado o no yo imagino que sí voy a abrir la noticia para leeros un poquito más la cabeza del titular pero vamos esto es lo que está pasando yo desde luego lo he notado muchísimo el precio de la energía en casa y estamos aquí intentando ahorrar para pasar el invierno sin poner la calefacción y tal pero pero da igual lo que hagamos es que si se ha encarizado un 640% respecto al 15 de noviembre de 2020 poco podemos hacer si ya puedes ahorrar tendríamos que ahorrar un 648% menos para tener los mismos precios dice justo hace un año la luz costaba 24,14 euros al megavatio hora dice esta cifra se multiplica casi por 8 tan solo 12 meses después a superar los 180 euros de media en fin y volvemos con las cosas de ahorrar la factura de la luz y ponerlo por la noche todas esas mierdas que nos decían en junio o julio del año de este año de poner la lavadora por las noches y tal no valen para nada ya ni siquiera eso da igual a la hora que pongan la lavadora va a ser cara la luz o sea da igual los precios de hoy y de ayer son retículamente altos y da igual sábado o domingo da igual vas a pagar un pastizal y punto a la hora que lo pongas así que si tienes que poner la lavadora ponla cuando te apetezca porque da igual o sea está totalmente roto el sistema eléctrico y los costes y probablemente sea debido a la escasez pero también tiene que ver con las prioridades de cada gobierno y de cada país que obviamente no van a ser las prioridades de la ciudadanía luego también he puesto buena noticia esta semana a principio de semana sobre coches que funcionan con carbón muy graciosos os recomiendo los vídeos hay toda una comunidad de amantes de los coches a carbón que tienen calderas como si fuese una locomotora pero que son camiones de carga y tal eso sí que son camiones de carga de verdad y no los camiones eléctricos muy graciosos hay todo tipo hay land rovers hay camiones de carga hay máquinas de vapor que son literalmente máquinas de vapor pero con ruedas en fin muy gracioso recordar que en España después de la guerra civil y con una escasez de petróleo se empezó a utilizar una cosa que era gasógeno que era calentar madera y deshacerla para que luego el gas que emite quemarlo en el motor de combustión yo me veo pronto viendo coches de gasógeno otra vez por las carreteras quién sabe a lo mejor no luego otra noticia que he puesto esta semana porque me han empezado a criticar las redes sociales ha llegado algún amigo de los coches eléctricos y de tal y ha empezado a hablar de las emisiones del CA2 y lo que contaminan los gases de los coches eléctricos y tal y le respondí yo y no solamente yo sino gente de la comunidad de Facebook de las redes sociales de colapso y cosas así que me dijeron Félix pásales estas gráficas a estos señores que te dicen que que los coches eléctricos no contaminan pero hay un estudio de la Unión Europea que está enlazado en mi Twitter donde explican que antes incluso de que empieces a circular ya el coche eléctrico ha contaminado un montón en lo que se refiere a batería motor y cosas así y es una gráfica muy interesante se llama Human Toxicity Impacts Example Comparsion between coches eléctricos y tal tenéis en la imagen y bueno pues ha habido personajes que se han puesto bastante violentas y pasivo-agresivas cuando les hemos puesto estas gráficas porque están atrapados en su no emiten CO2 y lo importante es de dónde saquen la energía para cargarlo como si ese fuese el único problema que tiene un coche eléctrico sabéis que también estuvimos hablando la semana pasada de los coches bueno si fue la semana pasada o esta semana a ver que lo mire si fue la semana pasada estuvimos hablando de de los de Volvo y del coche este que necesitaba 200.000 kilómetros para 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 recuperar las emisiones que habían emitido en su fabricación en fin ya hemos estado entretenidos esta semana con los amigos de los coches eléctricos los Eco Friends los órganos locos del coche eléctrico ya hemos hecho la revisión de la noticia esta semana gentecilla dice todavía fue una proyección sobre la Antártida sufrando marinos dice en el posterior coloquio le pregunté al científico que le habían aparecido los acuerdos de la última cumbre tú estás todo el día por ahí metiendo el dedo en la llaga con gente del mundo entre comillas real algún día te van a pegar un guantazo los tecno-optimistas y los amigos del crecimiento ten cuidado ten cuidado no me atrevo tanto yo estoy aquí en la tabarra yo estoy aquí en la tabarra pero yo no voy por la calle diciéndolo porque es que no sé es muy difícil dice sí y no os digo la respuesta en fin vaya tela son las 8 de la tarde sí una tarde así como de relax he puesto música de relax y estoy relajando yo hemos estado repasando las noticias de la semana soy Félix Moreno vamos a dar rogos y preguntas chicos estamos poquita gente 18 espectadores yo pensaba que que por ser por la tarde íbamos a estar más más gentecilla normalmente por la mañana somos entre entre 30 y 40 personas no sé si es que la gente estará haciendo las tareas el sábado realmente se lo piensan en normal que haces un sábado de 6 a 8 la verdad es que escucharon a mí no sé si es la cosa más entretenida del mundo sobre todo porque además te voy a ahogar un poquito la fiesta pero en el que hemos estado pasamos a la fase de rogos y preguntas qué tal qué tal más o menos estáis siempre los mismos por aquí qué tal ha ido la semana que como habéis visto yo toda la semana con la fiesta sabéis que están están de de manifestaciones por muchos sitios se van pasando problemas creéis que creéis que comentemos alguna cosa más por cierto también gracias a un compañero que el otro día me enseñó a poner música en los directos y tal también podemos hacer charlas entre nosotros si queréis entre semana podemos hacer una llamada de Skype o algo así y ponernos a hablar sobre el día a día todo lo que haces tú a tatu de ir por ahí preguntando cosas a la gente lo puedes compartir con nosotros si quieres me estoy planteando seriamente hacer algún tipo de debate entre nosotros ya me vais diciendo qué tal la semana qué tal la semana que habéis visto por ahí no se me oye no se me oye chicos hola se me oye ah vale ah vale perfecto está leyendo sobre zonas a ver que vea nuestro telegram sabéis que t.me barra relatos colapsistas tenemos un telegram donde ponemos noticias y tal estaban 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 dice estamos viendo muchos vídeos de disturbios en en muchos sitios este fin de semana chicos en Guadalupe territorio francés en ultramar que Francia ha quedado toque de queda desde las 6 de la tarde chicos esto seguramente lo comentemos la semana que viene porque todavía no sé exactamente qué está pasando en Guadalupe pero parece serio parece serio y luego también por el tema de los antivacunas y tal están habiendo tiros en Rotterdam no sé chicos está el mundo raro está el mundo raro estamos viviendo tiempos interesantes como dicen los chinos pero no sé a mí me gusta más la tranquilidad y no sé si esto va a parar en algún momento o va a ir a peor dice racionación de gas en ¿dónde es? Lower Mainland Vancouver Vancouver están teniendo también los más de racionamiento de gas chicos en fin iremos viendo iremos viendo la semana que viene que nos trae la semana colapsista da la cosa apreta como siempre como siempre está todo como está todo el mundo como esperando que pase algo más gordo o por lo menos es la sensación que tengo yo estamos todos un poco como Jesúsito Jesúsito que me quede como estoy que todo sea esto pero va a ser complicado que nos quedemos como estamos en fin son las ocho de la noche soy Félix Moreno os he abratado un poquito esta tarde la semana que viene seguiremos con noticias semanales no sé es vuestro momento de preguntar alguna cosita más antes de cerrar el directo dice Carlos Randall el mundo está raro y mientras en Torejón de Arroz están preparando un recinto ferial para las navidades que va a consumir energía bestial yo alucino sí es navidad es navidad va a ser muy raro estas navidades porque van a faltar bastantes cosas del tema de tecnología el tema de tal la electricidad por las nubes los ayuntamientos les da igual porque lo pagamos todos pero mucha gente en casa racionando electricidad como nosotros tiempos raros tiempos raros dice las plantillas me flipa este rollo de tu directo tú habías estado en alguno de mis directos plantitas sí yo creo que sí la semana pasada creo que estuviste sí eso bueno hemos probado ahora con la musiquilla me estoy relajando yo mismo estoy aquí hablando del apocalipsis de renax apocalipsis chill la emisora de colapso chill vamos a cambiar de nombre a la emisora colapso chill colapsa tranquilamente en tu sofá en fastículos semanales sí he elegido esta musiquilla por poner algo que no me moleste al hablar ya digo yo mismo me estoy dando cuenta de que estoy aquí un poquito de modo chill modo chill dice Carlos está muy bien la música para alejar el ambiente y normalmente hasta ahora no tenemos música yo era un poco como no iba haciendo pausas ni nada de un poco como ahí disparando todas las noticias una tras de otra lo que pasa es que me estoy quedando como pedido frito aquí mientras hablo del apocalipsis pachón en fin las amos pero guay ya veremos si luego no llega los de las GAE y me dicen que este directo no vale que no lo puedo subir a youtube yo creo que sí creo que sí y aquí pues una semana más de noticias la verdad es que insisto me gustaría hacer alguna cosa más entre semana pero es que yo solamente yo creo que por lo menos para lo que es la actualidad tampoco hace falta estar todos los días ahí dándoos la brasa pero sí que insisto podemos hacer algún tipo de charla en grupos y lo que sea que os apetece hola Nacho San te ha gustado con musiquita me alegro me alegro podemos hacer algún tipo de debate o escucharos a vosotros también abrir un un skype o alguna cosa así y hacer como si fuese un programa estos de radio como los que me pasaba Tuata que me ha pasado con el programa de radio estos de Galicia que la gente se desahoga un poquito con el tema del colapso vamos a hacer algo así además con musiquitas chitil esta semana si os apetece me lo decís en las redes sociales o me veis algún mensajito a felix y vamos a ver como podemos organizar algún tipo de debate de desahogo entre colapsistas anónimos porque hemos entrevistado a gente famosilla del mundillo pero me gusta mucho también escucharos a vosotros hacer algún tipo de debate así respetando los tonos de palabra y tal y escucharnos todos a ver que vamos opinando cada uno como vamos llevando nuestro día a día si ha cambiado nuestra forma de entender el mundo estos temas los tomamos mucho en telegram y en twitter pero yo creo que puede ser distinto si lo hablamos en vez de dejar ahí cuatro mensajes en escrito yo creo que puede ser mucho más bonito y puede salir bien a lo mejor sale mal y a lo mejor es una cosa horrible aquí la gente desesperada con la ecoansiedad pero vamos a hacer la prueba esta semana si os parece la verdad que si dice Miguel dice ya vas a tope con tú la verdad es que me faltan horas al día estoy medio de vacaciones ahora y me faltan horas al día tengo los libros abandonados quiero revisarlos quiero acabar el rato con las listas seis que puedo decir que está Sonia echándome una mano Sonia que no ha estado ahora con nosotros porque está viendo football de sus hijos ya se ha excusado cuando no hace falta pasar lista pero quiero acabar quiero acabar el sexto libro porque creo que ya más o menos todo lo que tenía que decir ya lo he dicho cuando se publica el sexto libro ya del quinto al sexto ha habido bastante tiempo no estoy escribiendo mucho porque si escribo más cosas realmente podría escribir artículos todas las semanas del día a día de lo que está pasando y seguro que mucha gente eso le da más tracción pero yo repetirme una y otra vez a veces me aburre yo creo que muchas de las cosas que tenía que decir ya las he dicho y en vez de volverlas a decir están en mis libros sabes que puedes comprar mis libros o leerlos gratis en el blog felipmorono.com y muchas veces recomiendo a la gente que leáis mi blog con mis libros porque muchas cosas que me preguntáis ya las he tratado en los libros y ya tenéis mi opinión ahí y poco a poco la he ido refinando o mejorando o aclarando y creo que es muy interesante la gente que los está leyendo ahora porque sabéis que soy un escritor bastante anónimo que no me conoce ni el dato y que se vayan muy poquitos libros pero creo que el mensaje que tiene las cosas que he escrito son muy interesantes y en fin ahí los tenéis pues le vamos a dar vueltas al tema ¿vale? le vamos a dar temas a lo de hacer algún directo con oyentes esta semana estar pendiente al Twitch si tenéis no sé qué programa podemos gastar lo que podemos gastar Skype y hacemos la prueba si funciona bien y si no pues otra cosa pero a lo mejor esta semana por las tardes o por la mañana no sé cuándo supongo que por la tarde haré algún directo tendré instalado el Skype por ejemplo y os yo os invitaré a a que os unáis a la conversación y hacemos la prueba que a lo mejor no funciona porque yo que sé porque no mantenemos bien los turnos de palabra o porque se dicen cosas inapropiadas porque sabéis que hay cosas de las que mejor no hablar y pero la otra opción es que quede guay y que se toquen temas interesantes y y cosas que que yo no no se me habían ocurrido y podemos tocar temas muy interesantes además me gusta mucho escucharos me gusta mucho ver cómo vais sobreviviendo qué vais haciendo yo soy una persona que en el fondo tampoco hago tanto escribo libros hago podcast pero de lo que es en mi día a día de mi vida para intentar colapsar lo menos posible la verdad es que no soy una persona que lo lleve muy adelantado el asunto seguro que vosotros tenéis un montón de anécdotas que contar en fin pues estar pendiente esta semana y y si si os pillo en directo me pilláis en directo igual que el otro día hice unas pruebas se conectaron 5 o 6 personas que me ayudaron a poner música en los directos fíjate gracias a ese directo que hice la semana pasada aquí estamos intentaremos hacer debate entre oyentes vale así que nada los que estáis aquí en Twitch y los que estaréis luego en Youtube tomar nota y y nada creo que ya lo hemos hablado toda esta semana ya hemos hecho el directo de semanal de noticias colapsistas ha sido una semana que la verdad es que como ya son temas recurrentes tampoco hemos entrado mucho más en detalle parece que hay mucho caos empieza a haber bastante caos en invierno frío iremos viendo iremos viendo chicos un abrazo a todos los que estáis a los nuevos y que estéis flipando recordaros que os podéis suscribir al canal y me apoyáis para que siga escribiendo me podéis comprar libros podéis seguirme en Twitter Facebook Instagram Instagram no Instagram estoy pensando que era una cuenta de Instagram pero es que estoy cansado Instagram es de Facebook y me estoy dejando Facebook y Whatsapp también me lo quiero dejar o sea que Facebook Whatsapp Instagram la verdad es que creo que los intentaré dejar de lado lo antes posible y nada un abrazo a todos espero que os haya gustado este directo con musiquilla no a Twitter no por ahora a Twitter no ahora sobre todo estoy en Telegram y en Twitter Facebook tengo un grupito que es facebook.com barra relatos colapsistas donde voy poniendo alguna noticia y tal para que por lo menos tampoco abandonar esa red social aunque hay muchísima gente allí muchísimos colapsistas allí muchísima gente que me sigue y que me comenta pero la verdad es que la he dejado bastante de lado sobre todo porque quiero dejar de lado todas las redes sociales del Zuckerberg este Facebook Instagram Whatsapp no es que sea la panacea de hecho a mí me gustaría utilizar otro tipo de redes sociales con vosotros pero no estáis preparados son aplicaciones muy complejas como Retrosare que es una aplicación que llevo muchos años intentando promocionar pero que en el fondo da a reconocer que es muy compleja ni siquiera tiene versión para móvil hay todo un mundo de aplicaciones que no dependen de grandes empresas pero son demasiado complejas así que así estamos en Twitch una empresa de Amazon y hablando de redes sociales de otras empresas pero bueno lo importante es que poquito a poco van llegando mis libros van por ahí se van distribuyendo me compráis libros y luego los regaláis aparecen en ecualdeas y cosas así el papel no muere nunca no gasta energía y es lo que os digo siempre es posible comprar papel no solamente mis libros los de los de colapso de Diamond pero vamos a mí me gusta mucho mucha gente que me lo dice que compra mis libros y luego los regala a gente o los deja en sitios de estos de lectura yo siempre digo que si te encuentras un libro mío de segunda mano no lo dejes pasar aunque no sé si se me han dicho suficientes libros como para que para que para que caben en alguna tienda de segunda mano y si no siempre los podéis quemar si llega el invierno y la cosa se pone chunga no sé cuánto arderá una tablet pero yo creo que arderá mejor mis libros que una tablet y son más baratos a mala hostia siempre podéis tener 5 o 10 minutitos de calor que nos dará vuestra tablet cuando la quemáis en fin relatos colapsistas chicos relatos colapsistas félix moreno el autor de cierta ficción favorito de las minorías y que os desea que paséis una buena semana se acordáis del libro de fahrenheit libro que quemaban libros porque se consideraban los libros peligrosos una novela de ciencia ficción de los años 50 pues yo os invito a que queméis mis libros tampoco merecen la pena tanto y y si os calentan las manucas para que no se os congelen pues oye eso que nos llevamos dice miguel hubo pelisía hubo la peli de los años 60-60 de trufo creo que era que era otro tema la verdad es que vamos a hablar de muchas cosas también podemos hablar de algún día de cine de cine colapsista sabes que tengo un artículo en el blog de cine colapsista bueno pues la de fahrenheit fue de trufo la primera y luego se hizo una hace poquito y hay otra que se llama otra de 2001 que es parecida pero que no que es copiando la misma idea pero sin pagar royalties no recuerdo como se llama pero es un concepto muy interesante dice Manuel Rivas escribió un libro estupendo los libros arden mal si pero seguro que arden mejor que una tablet mira a lo mejor no es que la noche mañana no voy a poder voy a estar muy liado digo porque podríamos hacer se me acaba de ocurrir podemos hacer un directo y seguramente lo vamos a hacer mañana o pasado sobre ciencia ficción colapsista que os parece lo anuncio en redes sociales os pediré que me recomendéis alguno tengo una lista ya de libros y podemos hacer una pequeña revisión o también podemos hacer otro de el colapsismo en las películas de Ghibli el cine japonés y como los japoneses han estado siempre preocupados por el colapso y como afectó eso por ejemplo a la producción de Ghibli por mezclar por mezclar universos me parece que puede ser interesante son cosas temas que he tocado en los libros insisto casi todo lo que yo pienso está allá en mis libros pero podemos hacer directos con este tema y así tenemos los sábados para hablar de las noticias colapsistas y por ejemplo los domingos o los lunes para hablar de ciencia ficción distópica dicen las plantitas hablando de libros yo pensaba en que me gustaría mucho leer historias en un planeta tierra alternativo 2021 por ejemplo igual pero como si la humanidad hubiese tomado mejores decisiones no tienen ni por qué llamarse igual a las ciudades y tener ciudades quizás sería interesante sí, la verdad es que sí las plantitas una novela distópica o utópica sería el género de ciencia ficción utópico donde la utopía se ha hecho realidad pero fíjate que al final siempre se acaban convirtiendo en realidad las distopías y no las utopías o yo qué sé o a lo mejor no sabemos apreciar la utopía en la que vivimos claro recordemos que tengo un artículo que se llama Somos dioses donde no nos damos cuenta de que podemos volar que podemos comer comida de cualquier parte del mundo que tenemos electricidad que tenemos ordenadores y tal en el fondo a lo mejor vivimos una utopía los primer mundistas claro una utopía con como digo en este relato de Somos dioses una utopía en la que se paga un precio una utopía distopía a la vez es una utopía que está convirtiendo el mundo en una distopía esa es una cierta ficción son los relatos de cierta ficción de Félix Moreno porque esa es un poco la realidad vivimos una utopía que a su vez genera una distopía dice Miguel hubo gente imaginando futuros basados en probables realidades puede que las espaciales sean las más ficcionables curioso el otro día me entrevistaron Miguel una entrevista creo que de las más chulas que me han hecho aparte de la que me hizo Sonia que también fue muy chula era una entrevista de gente que se dedica gente subrealista de movimiento subrealista me preguntaron un montón sobre mi obra algo que no había hecho nunca nadie y decían que mi obra tenía algo especial porque casi toda la ciencia ficción normal no tiene la energía como un pilar fundamental sin embargo mi obra toda mi ficción la energía tiene un papel muy importante entonces cuando la energía no tiene un papel importante en la ciencia ficción pues puedes imaginar gente en naves espaciales estaciones espaciales gente viviendo en la luna teletransportadores Star Trek Star Wars y cosas así pero claro cuando es ciencia ficción como la mía cierta ficción en la que la energía es un problema pues no puedes hacer ciencia ficción de naves espaciales y de estaciones espaciales porque no puede ser no hay materiales no hay energía no puedes y de hecho en mi en mi relato de Jogaristas 6 hay un relato que no voy a daros no voy a spoilearos sabéis que en los libros siempre invito algún relato que luego no no sale en internet solamente la gente que compra los libros pues lee esas historias como las historias del explorador son cuatro partes el explorador que es un una saga de cuatro o cinco episodios de la historia de un indígena de una selva que hace cosas bueno pues tengo en relatos con las fiestas 6 una novela que un relato sobre ciencia ficción de esta espacial no voy a dar más pistas pero es una ciencia ficción espacial en la que la energía es un problema y no digo más a ver si publico ya el libro a ver si ahora antes de diciembre acabo de revisarlo todo con Sonia y preparamos la portada a ver si alguien me echa una mano con la portada y sacamos la tafra esta 6 y leéis esta historia curiosa de cierta ficción o de ciencia ficción con low energy que es un poco mi género cierta ficción con restricciones energéticas ese sería el género de Félix Moreno no, no tengo hijos tuata no sé si los tendré no creo pero no lo sé porque no sé no veo el mundo como para atraer gente pero bueno igual sí nunca diré que no además ya sabéis que soy una persona que no quiero dar ejemplo yo haré mi vida como pueda y sobreviviré como pueda no y espero que todo el mundo haga lo mismo pero sí que puedo decir cómo se debería vivir y yo por ahora no tengo hijos lo de cierta ficción muy bueno no sé qué compañero lo dijo del grupo de Telegram pero me encanta me encanta cierta ficción además hay un proceso en el cual mis libros por ejemplo en el libro de relatos distópicos el libro de solamente la ciencia ficción hay un momento en la historia que mi relato de ciencia ficción se convierte en realidad con lo cual pasa de ciencia ficción a cierta ficción como ha sido el caso esta semana de Nuclear Popcorns una semana pasada que ya lo comenté en el directo pasado que pasó de de ser una novela totalmente ficticia en la que los estados empezaban a vendernos que la energía nuclear verde era el futuro a la realidad actual que nos están vendiendo que la energía nuclear es el futuro otra vez y aunque en el relato al final peta una una central nuclear todo lo demás se ha cumplido se está cumpliendo que es todo ese discurso que está llegando de energía nuclear verde en fin pues voy a hacer eso la semana más así me gusta este rollo así me pega más hablar de reflexiones y tal que de estar revisando noticias colapsistas así que mañana o el lunes o el martes no sé cuándo a los que estáis suscritos al canal suscribiros al canal para que os avise creo que hay dos opciones una que es sin pagar que es solamente para que os avise cuando hago directo y otra que es pagando o utilizando vuestra cuenta de Prime que es para apoyarme económicamente bueno pues daros a la gratis como mínimo para que os avise y el lunes o el martes vamos a hacer esta semana vamos a intentar hacer como estoy de vacaciones vamos a intentar hacer un directo hablando de ciencia ficción distópica y hablando de series y avisar en redes sociales para que os unáis y otro donde os escucharé a vosotros a quien quiera hablar siempre y cuando insisto que seáis prudentes y no monopolices las discusión sino que a uno hable de forma sosegada y respetando los turnos intentaremos tener un debate existencial no sé puede funcionar puede ser chulo todo dependerá de vosotros si Miguel claro lo de cierta ficción significa que el relato nuclear popcorn va de que los estados empiezan a a decir que la energía nuclear es el futuro que se equivocaban los aguereros y tal y llega un momento en que peta una central nuclear y empiezan a petar un montón de centrales nucleares bueno pues la primera parte de ese relato esa primera parte del relato se ha cumplido y pero sigue siendo cierta ficción porque todavía no ha habido una reacción en cadena de palomitas centrales nucleares respetando entonces no es ciencia ficción del todo porque hay cosas que se han cumplido pero sí que es ficción porque sigue siendo ficción no ha pasado y esperemos que no pase por eso nuclear popcorn es cierta ficción bueno creo que os ha dado bastante la 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 brasa hoy un abrazo a los 19 espectadores que estáis aquí escuchándome y comentando en en directo subiremos este directo ahora a youtube a ver que pasa a ver si nos ponen algún strike o no por subirlo y nos vemos la semana que viene más tardar vale un abrazo gentecilla un abrazo